¡Oh, no! ¡Se está escapando con nuestros sándwiches de arco iris! ¡Vamos por él! ¡Ajá! Dejó un rastro. ¡Nuestros caramelos! ¡Vamos, recojámoslos todos! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Saldas! ¡Saldas! ¡Más rápido! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Tómalo! ¡Sí! ¡Colecciona dulces y más! ¡Juega al nuevo y emocionante juego en Kidopia! ¡Descárgala ahora y pruébala gratis!